Saludos, mis amados hermanos. En el día de mañana, el doctor Leonel Fernández se va a dirigir al país una vez más. Y la información que nosotros tenemos es de que en el PLD viene una estampida. Porque no creo que el doctor Leonel Fernández venga a hablar de código fuente, no creo que venga a hablar de conteo de votos, no creo ni siquiera que venga a hablar de fraude. Va a hablar de eso, pero eso no va a ser la causa y el fundamento de su alocución de mañana, porque ya de eso él ha hablado. Él tiene que venir con otras, escuche bien, tiene que venir con otras informaciones que llenen las expectativas de la gente. Nosotros tenemos la información de que la semana que viene, quizás no mañana mismo, sino la semana que viene. El doctor Leonel Fernández y su grupo, y un grupo poderoso dentro del partido de la liberación dominicana, habrá una estampida. Una estampida es cuando uno caballo, se le tira un tiro al lado de uno caballo que salen dos corriendo. Bueno, en el PLD va a haber una estampida. Porque es que aquí se provocó esto. Miren, mis amados hermanos, yo veo, por ejemplo, gente como José Tomás Pérez, que está haciéndole un llamado a Leonel Fernández, a la cordura, porque hay un miedo. En este momento están asustados, amados, están asustados. Pero mi pregunta es, pero amado José Tomás, que yo lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio, mi amigo, pero ¿por qué usted no hizo ese llamado a la cordura hace un mes, cuando estaban vapuleando al líder de ese partido? Cuando estaban utilizando todos los recursos habidos y por haber, para darle y para que bote, hasta que bote sangre el amado. Porque no fue una contienda que fueron, fue a derrotar lo que salieron. Prácticamente la mayor parte de comité ejecutivo, comité central, senadores, diputados del PLD, con odio. Yo realmente no entiendo qué fue lo que este hombre hizo dentro del PLD para que tanta gente se uniera contra él, con tanto odio y tanta hazaña, incluyendo las bocinas del gobierno, que yo veía que eran amigos de él. Bueno, pues se constituyeron en sus enemigos. Entonces, amado, yo creo que este llamado a la cordura hubiera surtido efecto si se produce hace dos meses, cuando se comenzó la guerra contra este hombre, que terminó con, deflecándolo y terminó con, ya ustedes saben lo que está sucediendo. No se hicieron cosas correctas. Y entonces, amado, lo que había que hacer era intervenir antes, no intervenir ahora porque ahora ya el hombre está dado y el hombre no va a reaccionar. Miren, cuando yo vi una persona ahí que un amé lo partió ahí en las redes sociales y este tipo andaba buscando, el amé armado andaba buscando con qué darle porque estaba partido. Cuando el hombre está partido, como está este hombre, él no va a reaccionar bien y por eso que hay susto. También yo veo algunas bocinas del gobierno que ahora están pasándole paño tibio, que no, que se una, que tenemos que unificar el partido, hipócritas. Ahora hay que unificarlo. Antes no, antes era dándole con todo. Antes no importaba la unificación. Antes era con todo porque tenía que ganarle a como de lugar. Ahora la estrategia, como ustedes son más estrategas que todos los estrategas, ahora la estrategia es qué? Paño tibio para que el hombre se esté quieto y el PLD salga airoso de esto. Pues no, porque ustedes fueron muy agresivos. Ustedes fueron, ustedes humillaron a este hombre. Ustedes, este hombre prácticamente lo crucificó. Lo único que faltó fue que lo crucificaran como a Cristo. Pero parecían, ustedes eran el Sanedrín, era el grupo de fariseos acusando a este hombre de todas las cosas, de todas las cosas malas y poniendo a Gonzalo como que era el Dios que venía a salvarnos a nosotros. El hombre que ni siquiera era capaz de tirar un discurso y que ni siquiera era capaz de presentarse a una entrevista. Bueno, ustedes mandaban gente a que lo entrevistaran porque lo que importa es llevar a este hombre que no tiene capacidad a la presidencia. Y el líder que ha sido tres veces presidente, desecharlo. Pero ahora necesitan al líder. Ahora pasa un paño tibio al líder. ¿Por qué? Porque saben, porque están asustados, porque saben que si este hombre mañana viene y dice lo que ustedes no quieren que digan, no voy a decir lo que él va a decir, entonces el PLD está feo para la foto. Yo siempre he dicho que la oposición aquí es muy lenta, pero con todo y que la oposición sea floja, la estrategia del sector que está dado, que está dado y ustedes son los triunfadores, ¿y por qué están asustados ahora? Pero no estén asustados porque eso es la consecuencia de lo que ustedes hicieron. Causa y efecto, causa y efecto. Ustedes causaron todo lo que él va a decir mañana. No hay que estar asustados. No sabiendo que él le ganó una pelea porque ustedes lo tenían como minoría y ahora mismo él demostró en las elecciones que tiene la mitad del PLD. Ahora, ¿están asustados? Bueno, pues mañana cojan funda. Pero yo creo que no es mañana. Yo tengo información de que es, y Fidelina, que en el transcurso de la semana que viene habrá una estampida en el PLD donde gente que ustedes no se imaginan renunciarán. Dios le bendiga a todos.